En principio es un trabajo de desarmar lo armado. Se trata básicamente de el hongal, no a través de las fuerzas, sino a través de la energía. Cuando se trabaja con energía, se trabaja a través de un peso, un peso para poder estirar una parte o la totalidad de lo que uno quiera estirar, pero sin utilizar la fuerza muscular desde ese lugar, ya sea una pierna, un brazo o toda la columna. ¡Gracias!